Por muchos años la población calcómona era muy pobre, con más que consideraban que no valía la pena abrir pasos para esta gente. Anteriormente lo que estábamos en esta organización que se llamaba Lepredador de la Marisa. Es decir, bueno, hacer algo productivo no es tan fácil para las mujeres. Porque muchos de nosotros tuvimos la necesidad quizá de emigrar. Algunos desastres, la pobreza, la depredación, la extrusión y la liberación son en buena medida originados en la profunda desigualdad existente en el mundo. La desigualdad se ha hecho una cuestión dramática, porque si bien esta tendencia existe en el mundo entero, en nuestra América adquiere expresiones de catástrofe. Promover la economía solidaria y entre ellas a las agresiones cooperativas es favorecer que las personas, con su propio esfuerzo, contribuyan a buscar soluciones para ellas mismas, para sus comunidades. La economía solidaria es, ahora se plantea como una alternativa, pero pues es algo que siempre ha estado ahí. Desde el inicio de la evolución humana ha existido la cooperación. Las cooperativas son la entidad más destacada de la economía social, con presencia en todo el mundo y están agrupadas en la Alianza Federal Internacional, fundada a fines del siglo XIX y que integra actualmente a 309 organizaciones de 109 países. Por su relevancia, la Organización de las Naciones Unidas patrocinó en 2014 la elaboración del primer Censo Mundial de Cooperativas, según el cual existen más de 2.5 millones de estas en 145 países. Emplean a 12.6 millones de personas, aportan cerca del 5% de la riqueza generada en muchos países y abarcan diversas ramas de actividad, producción y distribución de alimentos, servicios de salud y educación, servicios públicos y vivienda, así como servicios de ahorro, crédito y seguros. Como parte de este censo, se elaboró un índice de economía cooperativa, encontrando que los países que ocupan los primeros 10 lugares de cooperativismo en el mundo, son también países con altos niveles de desarrollo económico y social. En otras palabras, donde hay más cooperativismo, hay más bienestar para las personas. La Organización del Trabajo Basada en la Cooperación y la Ayuda Mutual tiene una larga historia en México, empezando en modelos como el Calculli, en la época precolombina, pasando por las autoridades y los breves originados en Europa y que se adoptaron en el México-Colombia, atravesando por las cooperativas en México Independiente, entre las cuales está Cartagena de Sastrería, creado en 1873 por el Gran Círculo de Obreros, y que es considerado como la primera cooperativa en Latinoamérica. Desde entonces a la fecha, la acción estatal ha tenido altibajos que representaron un retraso significativo en la expansión del cooperativismo. Con la excepción de las cooperativas de ahorro en préstamo, que hoy son un ejemplo de organización en consolidación y ascenso, procurando los siete principios fundamentales de cooperativismo. Si la otra persona está bien, yo voy a estar bien, entonces la cooperativa va a estar bien. Y en general, ese es el desarrollo para nosotros. El desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la caja, tiene que ver con este reflejo del desarrollo de las personas. Es el 90, 80% de los singulantes que realizaron, pues ahorita se están integrando a este trabajo, ¿no? Y todos están empezando al campo a buscar los beneficios. Yo diría, ¿qué cosa es lo que mueve a la patrónica? ¿Qué cosa es lo que le ha permitido crecer? En definitiva, no es el recurso económico, sino la capacidad organizativa. Desde que nació, se creyó conveniente organizar pueblo por pueblo. Y así es como las comunidades ya empezaron a poder tener caminos, poder tener escuelas, poder tener algunas clínicas, introducción de energía eléctrica y de agua potable con trabajo voluntario. Si tú comercializas, industrializas y siembras la cadena, tú tienes el control de lo que pasa en la cadena. Y aunque sí tienes un límite en los precios por el mercado, sí puedes hacer una distribución más justa. Lo que se busca a través de esas actividades es agrupar a los negocios de la cooperativa por giro. Entonces, agrupar todos los que tienen casas de materiales, agrupar todos los que tienen capiteria, para conseguir finalmente mejores precios, comprando el volumen, para que después haya un poquito más de utilidad en esos negocios. Estamos este año en plática con una fundación alemana, que es una empresa por medio de mercado justo, a ver si podemos pecar a todos los integrantes de la cooperativa. Y si México enfoca a la economía social de otra manera, puede generar un cambio radical de toda la economía mundial. Si existen políticas públicas, si hay interés en promover, esta forma de economía, esta se va a desarrollar. El cooperativismo es una forma de vida, no es un espacio financiero de servicios financieros, no, no, es una forma de vida. No es importante el impacto económico, tampoco es importante el impacto social, sino que lo importante es el impacto cultural que lo que regulará y que lo que hará posible la reproducción de todo. El sistema educativo del país tiene que enseñar lo que es la economía social. Puedes construir maravillas, pero si no tienes un sistema de reproducción, el imaginario social, no lo puedes lograr. Una de las cualidades más grandes que tenemos en la humanidad es la capacidad de imaginarnos el presente y el futuro. ¿Cómo queremos ver a este país en los próximos seis años, en los próximos treinta, en el próximo siglo? ¿Cómo nos lo imaginamos? Pues desde la postura de la economía social, es una sociedad que tenga muchos mecanismos para generar bienes comunes. Eso lo estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.